Hola familia, hoy vamos a preparar un entremese en Italia, en italiano, bueno en italiano en toda la costa se come en Italia le dicen costrini y en España panecillos crujientes ingredientes, 10 rebanadas de pan de molde sin corteza para el relleno, 60 gramos de mantequilla, 70 gramos de harina, 50 gramos de leche 125 gramos de jamón cocido, 125 gramos mozzarella fresca 50 gramos de queso en polvo, nuez moscada, sal y pimienta para el empanado, porque va empanado 200 gramos de harina, 400 ml de agua, pan rallado, aceite de oliva virgen esta y sal y después vamos a hacer para acompañarlo un alioli rápido un alioli distinto a todos los que vosotros creo que habéis visto tres huevos cocidos, un diente de ajo pequeño una cucharadita de mostaza americana 50 ml de leche, sal y pimienta lo primero que estoy haciendo es los huevos, los estoy cociendo y ahora vamos a hacer lo que es, bueno vamos a poner la mantequilla, un poquito de aceite y la harina bien, encendemos lo que es el fuego vamos a poner, vamos a hacer la bechamel ponemos lo que es la mantequilla le voy a poner un poquito de aceite de virgen extra y vamos a esperar a que se derrita bien, pues ya tenemos lo que es la mantequilla ya derretida vamos a hacer de golpe lo que es la harina lo podemos hacer de dos formas con una espátula o con una varilla como queráis, yo voy a empezar con la espátula vamos a cocer, a freír y a cocer lo que es la harina es muy importante que la harina se cocine porque si no, después parece que estamos comiendo lo que es la arena de la playa pegamos unos círculos caemos de boca en la arena así que vamos a tener un par de minutos sin parar de mover para que se cocine lo que es la harina bien, vamos a empezar a echar la leche lo podemos echar en tres tramos vamos a echarla un poquito y ahora la misma bechamel te va pidiendo te va pidiendo leche lo ponemos la leche movemos en círculo muy despacio para que no salpiquen lo que es la leche y ya cuando la leche en lo que es la harina se vaya atragado la leche ya empezamos a moveros más deprisa bien, veis como está la bechamel sin grumo y sin nada si tiene grumo, pues le dais con la varilla ahora vamos a echarle sal no es moscada y un poquito de pimienta y lo vamos a cocinar un par de minutos más le he bajado un poquito el fuego le he puesto al mínimo al tres aproximadamente bien, pues ahora lo vamos a poner en un bol no sé si lo estáis viendo vamos a mover un poquito la cámara para que se tempere un poquito para que se enfríe vaya, un poco bien maravilloso vamos a tapar con papel a ver si sale que con los guantes cuesta más trabajo muy bien vamos a tapar con papel film ahora vamos a coger lo que es el jamón vamos a hacer unas tiritas pequeñitas y después lo vamos a cortar en taquitos hacemos lo que son los palitos y ahora cortamos muy finamente bien cogemos ya tenemos aquí el jamón de york y ahora cogemos la mazarella fresca y hacemos lo mismo lo picamos muy pequeñamente bien familia pues ya le le he quitado lo veis que está un poquito duro pues vamos a mover un poquito vamos a a moverlo bien bien vamos a echar jamón de york vamos a mezclar mezclarlo bien de arriba a abajo vamos a asar el queso y hacemos la misma operación tenéis que mezclarlo muy bien y ahora vamos a echar lo que es el queso en polvo y volvemos a mezclar de arriba a abajo y con buena letra ahora cogemos una cucharada pequeña vamos a probar como está de sal y de pimienta vamos a ver mmm uy como está esto le falta un poquito de sal pues es la hora de rellenar los panecitos le pasamos un poquito así vale uno y ahora el otro y le vamos a bastante cantidad ahí que lleve cantidad y ahora se restrega por todos los lados se está viendo si perfectamente si vemos que falta con una cuchara pequeñita se rellena en la zona donde parte ahí lo tenemos bien tapamos muy suavemente muy suave y cortamos en triángulo se ve perfectamente si vemos que sobre sale mucho pues con la cuchara la metemos para adentro y lo ponemos aquí en un plato ahora vamos a guardarlo en la nevera un poquito de un ratito para que se endurezca bien familia de mientras que tenemos los panecillos en la nevera hemos cortado el ajo quitando lo del centro lo veis centro porque eso repite hemos puesto los tres huevos duros vamos a poner una cucharada sopera de mostaza americana vamos a ver ahí está ponemos el ajo la leche un poquito de sal si queréis le podéis echar vinagre yo no lo voy a echar pero si queréis le podéis echar un poquito de de pimienta y ahora vamos a darle caña bien y ahora vamos a batir pues ya está listo esto vamos a ponerlo en un recipiente mirad que textura tiene familia hemos puesto bastante aceite de oliva virgen extra en una sartén y lo vamos a tener a fuego fuerte hasta después haremos una prueba a ver para cuando esté en su punto bien hemos puesto la harina aquí y ahora vamos a ir echando el agua poco a poco y mezclando esto es para reposar no vamos a utilizar ni huevo ni nada le vamos a ir echando el agua poco a poco porque ha sobrado un poquito y vamos a mezclarlo bien vamos a ponerle un poquito de sal ahí la prueba del aceite cuando está en su punto es cuando le ponemos unas gotas y sube rápidamente ahí está en su punto vamos a empezar familia pues le hemos pasado por la por la harina y el agua después le hemos pasado por el pan rallado y cuando ya estaba el aceite en su punto le hemos puesto al 5 a la mitad y ahora que se hagan que se tosten bien tostadito contra más tostado estén no quemado en tostado más crujiente va a estar preparamos una fuente o un plato con papel absorbente de cocina y lo vamos puliendo ahí bien familia pues lo demás se puede pasar por el pan rallado y se puede congelar lo congeláis todo el resto que sobra después lo único que tenéis que hacer es descongelarlo pasarlo otra vez por pan rallado y al aceite no hay ningún problema mirad este es que cruje que da es que no sé si lo escucháis así lo queremos pues ya está terminado los panecitos crujientes llamado también costrini en Italia mirad que pinta tiene esto mirad que pinta tiene con la mayonesa que hemos hecho mirad por dentro bueno espero que os haya gustado que aprovechen que esto me lo como yo hasta luego familia hacia y